¡Dulce! ¡Almendra! ¡Dulce! ¡Almendra! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Dulce! ¡Almendra! Habrá que matar. Y mucho. Solo tengo dos manos. Cuatro. Eso ya lo veremos. ¿Por qué? He dicho que ya lo veremos. ¿Y cuál es el trabajo? Solo hago de intermediario. Los detalles los dará Guadalmedina. Pero no será oro lo que falte. El encargo es del privado, pero el impulso es soberano. ¿Cuánto honor? Con tan altos personajes de por medio, imagino que el problema es que alguien ha robado más de la cuenta. Lleváis demasiado tiempo fuera, capitán. Aquí siempre hay alguien que roba más de la cuenta. Sí. Bueno, nos veremos luego. Claro. No. 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 No.